Este año, el Teatro Juárez recibió una restauración integral. Es uno de los escenarios más emblemáticos del Festival Internacional Cervantino. Lo que hemos hecho es recuperar la luminosidad que tenía la pintura original y el teatro en sí. Entonces, eso hace que lleguemos a un colorido mucho, mucho más vivo. Tanto el decorado de los plafones, como los frisos, los marcos de diferentes... La pintura, por ejemplo, de la escalera central, que es donde más se nota. Pero viene toda la parte que quizá no se vea, no se vea, pero se siente. Una de ellas es el cambio completo de toda la instalación eléctrica. Hoy día, el Teatro Juárez es un teatro que tiene toda su línea eléctrica, tanto en los espacios generales como en el escenario LED. También se remodelaron todas, restauraron y recuperaron y cambiaron todas las líneas hidráulicas, que también para nosotros es muy importante porque es todo el abastecimiento, tanto para sanitarios como para la línea de contraincendio. Todos los sanitarios están reformados. También se hizo un cambio en toda la zona de Camerinos. Además de la renovación física, el Teatro Juárez cambió su equipamiento. Y una cosa muy, muy importante es la tramoya, o sea, toda la mecánica teatral, digamos. Tuvimos una renovación, se metieron nueve de las varas automáticas, digamos, con motor. Entonces, eso se permite bajar y subir con mucha más facilidad. Todo el sistema de iluminación que lleva el teatro, que era de veras un esfuerzo enorme que hacían los técnicos. Lo merece el público, lo merecen los artistas, lo merece Guanajuato y todo el país, que su teatro esté al día dentro de la medida. No hemos cambiado nada, es un teatro que sigue siendo el teatro con sus mismas butacas, su mismo decorado de 1900. Se respetó totalmente porque sí queremos que ese es su valor del teatro, pero sí por la parte de adentro sí mejorarlo. Nos queda el pendiente del elevador, que ya está el cubo. La cantina que va a crecer hacia un área de oficinas que teníamos para que sea una cafetería mucho más funcional, que pueda dar servicio todo el día. Faltan las oficinas también del teatro, que estarán en la parte alta. Bueno, algunas otras cosas que ya el año que entra las verán.